¿Qué tal? Saludos. Mucho para hablar de esta victoria 4-2 del Arsenal contra el Brighton. Varios puntos a tener en cuenta. Primero, cierra el año ampliando la diferencia con respecto al Manchester City que empató su partido. Con respecto al Newcastle que empató su partido. 43 puntos a 36 la diferencia. 7 puntos lleva en este momento el Arsenal. Impensado si lo hubiéramos intentado pronosticar cuando arrancó la temporada. Segundo, y creo que acá está lo más importante, habla muy bien de los dos. Del Arsenal y del Brighton. En este partidazo que nos regalaron. Lleno de goles, pero lleno de dos equipos con muchas ideas para atacar. Con mucho fútbol. Ustedes saben que yo soy muy fan de De Chervi. Desde la época que era el técnico de Sassuolo. Siempre, y De Chervi es un técnico que lo prueba, independientemente de la jerarquía, del talento, de la calidad de jugadores. Siempre encuentra el sistema para que su equipo compita, compita muy bien. Y que además lo haga jugando un fútbol ofensivo, atractivo y entretenido. Pero enfrente se encuentra un equipo que está realmente muy bien y que es este Arsenal. Y que ha logrado reemplazar la ausencia de Gabriel Jesús. Yo no sé cuánto le va a durar esto de jugar con Enquetia de 9 en lugar de Gabriel Jesús. Y poder mantener este ritmo de ganar cada fin de semana. Porque para ganarle una liga al Manchester City va a tener que ganar este fin de semana. Y creo que todos sabemos que tiene en este mercado una intención de salir y de buscar jugadores. Sobre todo en la fase ofensiva. Pero mientras tanto, hay que hablar muy bien de ese tridente de ataque. Más que tridente, de los cuatro jugadores ofensivos que tiene el equipo. Y ahora voy por ellos. El partido se le abre muy rápido. El gol tempranero de Saka le abre la puerta a un partido que debería controlar. Y lo hace a partir de ceder la posesión, de ser un equipo defensivo y contragolpeador cuando lo necesitaba. Viene el golazo de Odegaard para el 2 a 0. Y después con el 3 a 0 de Enquetia. Ya en el segundo tiempo parecía que estaba la decisión, el partido totalmente cerrado. Viene el 3 a 1. Parecía más anecdótico que otra cosa. Pero el Brighton pelea y sigue y va adelante y toca y mueve la pelota y rota a jugadores. Y de una jugada en la cual estuvo muy cerca con un centro atrás adentro del área chica del 2 a 3. Viene la contra para el gol de Martinelli 4 a 1. Y ahí otra vez dijimos, listo, partido cerrado, 4 a 1. Pero es que el Brighton no se da por vencido. Y va y pelea y lucha y mete. Y mete el segundo y mete el tercero. Y el tercero lamentablemente se lo anularon bien anulado por una posición adelantada. Que no termina siendo influyente a la jugada. Pero que sí existe. Y que al final de cuentas lo deja sin posibilidad de pelear por el partido. Les dejé que iba a hablar muy bien de los 4 jugadores ofensivos que tiene el Arsenal. Saka ha logrado madurar muchísimo. Tiene esa zurda perfectamente capaz de enganchar hacia adentro. Si tiene que desbordar lo hace. Pero si engancha hacia adentro también puede hacerlo muy bien y sacar el remate cruzado. Tiene mucha jerarquía. Encuentra siempre espacio entre líneas para poder asociarse. Y se entiende muy bien a la hora de dividir y de encontrar espacios con Odegaard. Porque en este 4-3-3 que tiene el equipo. Hay que tener en cuenta que tiene a un volante central en un muy buen nivel. Thomas Parteyo fue clave en el primer gol. La jugada del primer gol viene de un intento de salir de contra. Arrancando el partido por parte del Brighton. Que lo corta, lo interrumpe Partey. Y a partir de ahí en dos toques saca y pone el 1-0. Partey y Xhaka son los dos volantes de mayor contención. Partey más volante central. Xhaka lo ayuda en la recuperación. También puede ser profundo. Y ya he hecho algún video en algún otro momento. Que puede llegar y meterse dentro del área para poder definir. Hoy lo ha hecho bastante menos. Pero cuando el equipo tiene la pelota. El que se suelta por completo es Odegaard. Que está en un nivel superlativo. La pelota además. Primero, el golazo que mete Odegaard es de mucha técnica. Porque la pelota viene rebotada con muchísimo efecto. Y picándole justo antes de que él haga el contacto con la pelota. Lo más normal a un jugador muy bueno. Esa pelota le hubiera terminado en la tribuna. Porque era realmente muy difícil. Pero Odegaard tiene la frialdad de tener la capacidad de pegarle técnicamente. Para que el balón rebote en el piso y salga. Porque yo sí creo que lo hace intencionalmente. Y que no es casual a un jugador de esa categoría. De pegarle contra el piso para que salga rebotado arriba. Y que se le termine metiendo para el 2-0. Y después el pase que le hace de primera. En lo que decía una jugada en la cual casi termina con el 2-3. Sale Arsenal. Pelota para Odegaard. Ni la para ni mira. Un zurdazo al espacio. Para que Martinelli encare. Y termine definiendo el mano a mano para el 4-1. Ese Odegaard. Dueño del fútbol capaz de asociarse con Saka. Encontrando espacio. Siendo lanzador. Siendo asistidor. Siendo encontrador de pases entre líneas. Me parece que tiene mucho mérito. Demasiado. Gran parte del mérito de este Arsenal. Parte de su fútbol. Martinelli ha crecido. Y ha crecido mucho. Y ya no solamente es el delantero veloz. Que lo sigue siendo. Y lo prueba en el gol. Sino que además es un delantero que en el 1-1. En el mano a mano te mata. Y si el Arsenal es capaz de. Y es capaz muchas veces. De mover la pelota. Para que Martinelli encare 1-1 a su marcador. Ahí encontrará diferencias siempre. Porque Martinelli gambetea. Martinelli es rápido. Y Martinelli define. Y ahora ha encontrado esta posibilidad de Enquetia. Que se asocia con el gol. Está en una buena racha. Repito. Vamos a ver cuánto le dura a Enquetia. Pero hay que darle el margen de duda. Sobre todo a Arteta. Que ha logrado que sus jugadores eleven el nivel. Hoy no ha sido un buen partido de los centrales. Lo termina pagando con ese. Juego interior de mucho toque del Brighton. Pero al final de cuentas. Y este es el análisis final. Arsenal está con esta diferencia de puntos. En el cierre del año de la Premier League. Porque no solamente que juega muy bien. Sino que juega muy bien. Adaptándose a muchas situaciones de partido. Arsenal sale a buscar los partidos. Arsenal sale a tener la pelota. Arsenal sale a que Odegaard sea el dueño del juego. A la asociación con Saka. A que Martinelli sea profundo. A la aparición de Xhaka. A que los laterales. Principalmente Sinchenko por izquierda. Sea más profundo que White por derecha. Sale a buscar los partidos. Pero después si tiene que retroceder. Ya sea porque el partido lo obliga. O por decisión propia para contragolpear. No solamente que lo hace. Sino que lo hace y lo hace muy bien. Y para contragolpear. Y para jugar al espacio. Tiene velocidad. Tiene lanzador. Tiene tres toques para llegar al área rival. Es un equipo que sabe acomodarse a todas las fases del juego. ¿Cuánto le va a durar? Es la pregunta que me hacen todos. Y la verdad que no lo sé. Porque yo sí creo que le falta profundidad de plantel. Pero también creo que no es momento de analizarlo todo ahora. En este momento el Arsenal tiene que disfrutar de su momento. Y entender y creer que lo consigue. Principalmente a partir de una idea del técnico. Que está por encima. Al igual que lo de Cherby. De la jerarquía de las individualidades. Si Odegar es muy bueno. Si Saka es muy bueno. Martinelli todo lo que le decía. Hay muchas virtudes en los jugadores. No se puede competir sin jugadores buenos a este nivel. Pero el sistema y las formas de Arteta. Hacen de todos estos jugadores unos mejores. Después sí está Tomiyasu que entra. Suárez que hoy no entró que es el lateral derecho. Holding defensor. Tierney que es un buen lateral izquierdo de alternativa. El Neni que lo utilizan cada vez más. Pero insisto. A mí me parece que le falta un poquito de profundidad. Y que la van a salir a buscar en este mercado. Así que Arsenal será una de las novedades. Les mando un saludo. No sé si voy a volver durante el día. A lo mejor vuelvo más tarde. En algún momento pensé en hacer algún vivo. Para despedir el año. Ustedes me dicen si quieren que hagamos un vivo más adelante. Antes que todos nos metamos en compromisos con familias. Con amigos. En reuniones para despedir este 2022. Que termina para mí cargado a muchas emociones. Y abriendo la puerta a un año que ojalá sea divertido. Sea con muchos desafíos. Y que nos siga reencontrando. Ahí me dicen ustedes si quieren que hagamos un vivo más tarde. Si no. Cada uno con su gente querida. Y a disfrutar de esta celebración de fin de año. Y con mucho cuidado.